La Municipalidad de Pérez Celedón informó que el próximo sábado 29 de julio del 2023 realizarán trabajos de mantenimiento en el puente de Pinar del Río que comunica las comunidades de Palmares con Peñas Blancas aquí en el Cantón. Será el segundo mantenimiento que recibe esta estructura en los últimos 15 días. Los trabajos en la estructura Bailey se desarrollarán desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde con un cierre total. Debido al cierre de este puente durante seis horas, se pide a las personas que usan a diario la estructura o tienen que circular por esta ruta de Pérez Celedón para que tomen en cuenta la reparación de este puente y así busquen rutas alternas.